Tenemos nuestro tercer módulo de videoconferencia sobre la gestión emocional. El día de hoy tenemos a la doctora Marlene Hurley, que al igual que otros profesionales están batallando contra la pandemia que el día de hoy estamos viviendo. La doctora Hurley es egresada de la Universidad de Panamá y actualmente es funcionaria en el Hospital Santo Tomás. Y bueno, sobre todo queremos darle las gracias a ella de parte del Comité Permanente de Educación Médica, de la dirección de Zona D y de Sosomul por presentarnos el tema de depresión en tiempos difíciles. Así que, sin más nada, pues la doctora Marlene Hurley. Hola, déjame ver si tengo mi micrófono, está activado. Sí, es cierto, ¿me escuchas? Ok, bueno, primero bienvenidos a todos. Estaba viendo los chats de los saludos de Colombia, de Bolivia, no sé cómo están los climas en sus países, pero aquí hace mucha calor. Así que estoy en mi terraza buscando un lugar menos caliente de mi casa y más silencioso para dar esta conferencia. Bueno, les doy la bienvenida, gracias a todos por estar aquí. Y les voy a hablar, sí, no solo de depresión, vamos a hablar en general de las alteraciones en salud mental que se dan en estos tiempos difíciles, ¿no? Y cuando empecé a buscar artículos, a buscar información, ¿verdad? Primero sobre los tiempos difíciles y cuando buscas tiempos difíciles y empiezas a investigar, lo que te sale sobre todo es la situación actual que estamos viviendo, ¿verdad? Porque podemos tener muchas situaciones difíciles, desastres naturales, pero pues ahora hay mucha información enfocada específicamente a la situación que estamos viviendo con esta pandemia, ¿verdad? Y es algo con lo que realmente nos podemos identificar todos porque en algunas medidas, aunque sea diferente, pues todos estamos experimentando más o menos lo mismo y nos sirve la experiencia que han tenido en otros países donde la pandemia empezó a afectar los primeros que a nosotros. Y amplié el título, ¿verdad? Aquí como lo ven, porque para mi sorpresa, al investigar y al informarme sobre esto, pues no es solo depresión lo que vamos a ver en estos momentos difíciles, vamos a andar y obviamente vamos a hablar de depresión, pero vamos a ver que los estudios hablan también de otras patologías y de otros síntomas que se pueden experimentar en los tiempos difíciles. No sé si hay una dinámica en particular, si ustedes prefieren terminar el conversatorio para hacer preguntas o si está permitido también que tengan alguna duda o algún comentario durante la exposición, me lo hacen saber y si quieren chatear o levantar la mano y hacer algún comentario o pregunta, pues yo voy a estar aquí pendiente. Ok, comenzamos entonces. Entonces ahorita, pues claro, se está hablando mucho de que estamos en una pandemia, ¿verdad? Que estamos en una pandemia evidentemente infecciosa por un virus que tiene características distintas a las que ya conocíamos por su mutación, pero a esta situación difícil también nos está llevando a una pandemia de ansiedad y de angustia. Pues por un lado, obviamente tenemos la enfermedad infecciosa que es real y por otro lado, tenemos pues toda esta explosión de emociones y de síntomas emocionales, ¿verdad? Que están afectando no solo a las personas enfermas, sino a las personas que también se encuentran en la cuarentena, cautivas, en sus lugares de trabajo, que no están enfermas por el virus, pero que sí están experimentando alteraciones o afecciones, ¿verdad? En su salud mental. Y esto se debe, obviamente, a la preocupación que tienen las personas sobre su salud, sobre la salud de sus familiares, sobre la economía, ¿verdad? Y sobre el futuro de sus trabajos, ¿verdad? Que es algo que nos está afectando a todos a nivel mundial. Entonces, los desastres, se sabe que sí, nos van a afectar a todos, pero que hay poblaciones específicamente más vulnerables que otras, ¿verdad? Y esas son las poblaciones pobres y los pacientes con ya un diagnóstico de una enfermedad mental grave, ¿verdad? Que, obviamente, se sabe que son las que van a ser más afectadas. Todos vamos a tener alguna, podemos tener alguna afectación en nuestra salud mental, como vamos a ver más adelante, pero los pacientes que ya tienen un diagnóstico, que ya tienen una vulnerabilidad de su salud mental, evidentemente están en desventaja con el resto de la población. Y, obviamente, eso tiene que ver, pues, con la actual pandemia y con el aislamiento social que nos estamos viendo todos involucrados como factores que van a aumentar la sintomatología de estos pacientes que ya tienen una enfermedad mental y no solo de ellos, sino también, pues, aumentar esos síntomas o esas alteraciones en su salud mental en personas que antes de esto no tenían ningún diagnóstico o no se veían con psiquiatría. Y se sabe, entonces, que esto, estos encierros o estas cuarentenas prolongadas van a tener consecuencias en la salud mental, tanto en personas sanas como en enfermas, obviamente, por todos los cambios y toda la adaptación que estamos teniendo, ¿verdad?, en nuestra vida cotidiana, pues, obviamente, dentro del contexto de la pandemia actual. Ay, cerradó la diapositiva, esa fui yo. No sé por qué hay como una rayita azul, no sé si la ven. Bueno, entonces, esta pandemia va a tener un evento estresante, ¿verdad?, en pacientes, y no solo en los pacientes, sino en los sistemas de atención a nivel mundial. O sea, ya no puedes ir a la consulta como antes ibas, o sea, consultar a algún especialista de salud mental si te sientes estresado, si te sientes angustiado, no tienes el mismo acceso a los medicamentos, a las recetas de los medicamentos que son controlados, y, obviamente, pues, eso tiene un impacto en nuestra salud, no solo, independientemente de, pues, enfermarnos o no específicamente con el virus. Y todas las estrategias que se tienen que implementar de distanciamiento físico para poder mitigar la propagación de la enfermedad, también aumenta el riesgo de sentirnos solos y de aislamiento, ¿verdad? O sea, porque, por lo menos, si tú vives en una casa donde hay varias personas, pues, a lo mejor te has rodeado de tu familia, pero no de toda tu familia ni de todos tus amigos, pero hay muchas personas que están en situaciones donde están realmente solos en esta situación. Y, obviamente, esto ha interrumpido lo que son nuestras rutinas diarias. Para muchos no hay trabajo, o sea, nadie sale de su casa para nada. No pasas el tiempo con las personas que son importantes para ti, y no haces las actividades que antes tú utilizabas para preservar tu salud mental, como ir al cine, ir de paseo, entretenerte en algún espectáculo, hacer algunas compras, ir a la escuela, hablar y tratar a tus amigos de la universidad. Entonces, todas estas actividades que antes mantenían un equilibrio en tu salud mental, un balance, que era un manejo para tu estrés, ahora ya no las podemos hacer. Y, obviamente, pues, los padres con hijos que se encuentran en el hogar, pues también presentan mucha frustración, porque es difícil encontrar el equilibrio en el caso que estén trabajando desde la casa y tener que completar, pues, ayudar o asistir a sus hijos en las actividades escolares. Y, miren, que lo que más me llama la atención es que, además de depresión, pues, mucho de lo que se ve que empieza a afectarse en la salud mental de los individuos en estas situaciones difíciles es el ciclo de sueño, ¿verdad? Porque no tienes la misma estructura en tu día a día, ¿verdad? Hay una reducción de la actividad física normal. No es que tú sales, te cansas, caminas, bajas y subes escaleras en el edificio en el que trabajabas, o te movilizas, o si no tienes vehículo, caminabas a tu trabajo y regresabas a la universidad. Hay una disminución importante en nuestra actividad física normal. Y, entonces, esto también nos lleva a tener un aumento, sobre todo, de cuadros de ansiedad y de depresión. Sobre todo, también, secundar la saturación de información que tenemos a través de los medios de comunicación y de las redes sociales. Porque, entonces, estás en tu casa sin poder hacer mucha cosa con la televisión, la computadora y el celular, bombardeándote de información acerca de la situación actual. Entonces, aquellas personas que antes o normalmente no presentaban ningún síntoma psiquiátrico, entonces, igual, están propensos a desarrollar cuadros de ansiedad, de depresión, trastornos adaptativos también, por tener que hacer el cambio en sus rutinas, ¿verdad? Y, obviamente, muy reactivos a una amenaza que es real. O sea, no es que esto se lo están inventando, no es que estoy aquí en mi casa por si pasa algo que está sucediendo. Y esa amenaza que es real te hace vulnerable a tener trastornos adaptativos, a tener reacción de estrés agudo, ¿verdad? Obviamente, síntomas depresivos y síntomas de ansiedad en general. Aunque no lleguen a cumplir todos los criterios clínicos para un episodio depresivo, para un trastorno de ansiedad como tal, sí que vamos a tener síntomas depresivos, síntomas ansiosos, trastornos adaptativos. Y, también se sabe que en individuos sanos o sociedades que enfrentan a esta amenaza, también se pueden producir reacciones paranoides, ¿verdad? Y estamos teniendo, por lo menos yo que trabajo en una sala de psiquiatría o en un hospital en general, los pacientes que nos están llegando a los turnos, que evidentemente es en un volumen mucho menor, porque la gente tiene menos movilización, no son específicamente cuadros depresivos y cuadros ansiosos, hemos tenido, sobre todo, cuadros psicóticos. Cuadros psicóticos en pacientes que tenían una patología de base y se descompensaron por el estrés de las noticias, de los que están observando. Y también cuadros psicóticos en pacientes que previamente no tenían ningún diagnóstico de una enfermedad mental. Muy probablemente los pacientes deprimidos estén en su casa, confinados, pues sin estar todavía buscando la atención que necesitan. Entonces, se puede también apreciar un aumento en los síntomas preexistentes y la exacerbación de los trastornos, como por ejemplo consumo de sustancias, no solo es los cuadros ansiosos o los cuadros depresivos. Entonces, hay personas que se van a encerrar en la cuarentena, aumentando importantemente el consumo de alcohol, y entonces también recae en cuadros depresivos a repetición, o producir episodios de psicosis secundarios al consumo de sustancias. Entonces, a veces, por lo menos aquí en Panamá hay ley seca, casi desde que empezó la cuarentena, pues se prohíbe la venta de licorias, y hay muchas personas, pero bueno, estamos aburridos, y qué vamos a hacer, pero no es lo mismo para un individuo que puede tener control de su consumo, a alguien que por el aburrimiento o por el estrés, o que ya tenía una dependencia, un problema de dependencia al alcohol, pues tenga la disponibilidad de seguir tomando alcohol, porque entonces, claro, que al ser un depresor del sistema nervioso, vamos a recurrir en episodios depresivos, o también en alucinosis alcohólica. En uno de los turnos que tuvo el fin de semana, llegó un paciente que consumía aproximadamente 34 cervezas diarias, y cuando empezó la ley seca, obviamente tenía algunas cervezas en su casa, sumo, y tuvo que ir disminuyendo progresivamente, ya que ya no tenía alcohol, y tuvo una alucinosis alcohólica, y fue a consultar cuarta urgencia por la abstinencia al alcohol, pues ya no podía consumir la cantidad de alcohol que antes consumía. También tuvo un paciente a nivel privado, que ya se había recuperado, bueno, había tenido múltiples recaídas, pero la última vez que lo vi, estaba en abstinencia de su consumo de cocaína, y tuvo pues ante el confinamiento, ansiedad, y se le ocurrió consumir cocaína, pues, cosa que él ya había superado por varios meses. Entonces también se sabe que no solo la población vulnerable, como enfermos mentales, la población general también es vulnerable a tener síntomas depresivos, pero también los médicos que están en primera línea en este momento, que obviamente es una situación a la que ningún médico, por lo menos en este país, había afrontado antes, porque obviamente sí, en otras esferas sí se han tenido, pues, cuarentenas por otras epidemias, como la del SARS o el ébola, pero se sabe que obviamente el equipo, al sobre todo reportar no tener el equipo de protección adecuado, pues, empieza a tener síntomas de ansiedad o de angustia al exponerse, pues, al virus y la preocupación, entonces, de poder enfermar o contagiar a sus familiares. Entonces, también aquellos que, pues, tienen el diagnóstico ya de la infección viral, entonces, enfrentan un doble estigma, ¿verdad? Uno, asociado, pues, a la infección que tienen, que es como que todo el mundo sale huyendo y, obviamente, el estigma que ya tú tenías por tener tu patología mental o porque te hagan un diagnóstico en este momento de tener una depresión o una ansiedad. Y, obviamente, para cualquier paciente, estos síntomas psicológicos van a surgir en un contexto que es muy personal y social y que, obviamente, se tiene que ir ajustando a cada individuo el plan del tratamiento. No todo el mundo va a experimentar la infección de la misma manera ni va a significar lo mismo para ese individuo, ¿verdad? O sea, evidentemente, aunque los síntomas sean leves o moderados, uno requiera estar en el hospital, pues, el paciente desarrolla mucha ansiedad, mucha incertidumbre porque no es lo mismo que un médico, tú te enfermes de algo y un médico te diga, bueno, tú tienes esta enfermedad, el tratamiento es este, y este, y este, y este, y este es la evolución, y este es lo que sabemos y tenemos la experiencia de que esto va a resolver de esta manera. Si bien es cierto, hay esquemas de tratamiento y hay mucho en la literatura, sigue habiendo como mucha información que todavía está como en un limbo, ¿verdad?, en el conocimiento, en poder asentar realmente bases científicas para muchas cosas y no le puedes brindar una información 100% certera y fidedigna al paciente de poder decir contundentemente, esto es lo que esperamos que pase y que todos los pacientes van a evolucionar de la misma manera y eso genera más incertidumbre y ansiedad y le genera, pues, mayor dificultad al paciente al poder adaptarse a una enfermedad que ni los mismos especialistas, pues, conocen al 100%. Entonces, yo estuve revisando, pues, en este artículo del Lancet de este año que hablaba del impacto psicológico en la cuarentena y ellos lo que hicieron fue revisar, pues, todo lo que existía hasta el momento de estudios que se habían hecho, no solo de esta cuarentena, sino de cuarentenas o confinamientos o situaciones difíciles ante otras epidemias, ¿verdad? Y ellos hablaban de que habían predictores del impacto psicológico. Uno se pone a pensar, ok, la gente se deprime, sí, la gente se pone ansiosa, sí, se pone ansiosa, pero ¿qué es lo que hace? Si todos estamos viviendo lo mismo, con algunas situaciones un poco distintas, ¿qué es lo que podemos, nosotros, esperar o qué nos pone en riesgo de poder desarrollar depresión o alguna otra alteración en nuestra enfermedad mental? Entonces, se hablaba en este estudio de predictores del impacto psicológico de la cuarentena, ¿verdad? Y vieron en algunos estudios varias características como impactos psicológicos negativos. Uno, las edades más jóvenes, sobre todo entre los 16 y los 24. Niveles bajos de calificaciones educativas normales. Ser del sexo femenino, tener un hijo en lugar de no tener hijos, aunque se encontró que también tener tres o más hijos parecía ser un factor protector. Pero, en general, en más jóvenes, más no que por el grado de actividad, ¿verdad? Y las mujeres, porque siempre, independientemente de las situaciones difíciles, pues estamos en mayor riesgo de presentar episodios depresivos y trastornos de ansiedad. Pero también habían otros estudios que sugerían que los factores demográficos, como el estado civil, la edad, el nivel educativo, vivir con otros adultos o tener hijos, no tenían ninguna asociación con resultados o el impacto psicológico que una situación difícil pudiera tener. Entonces, también se encontró que tener antecedentes de enfermedad mental, se asoció con experimentar ansiedad y enojo hasta cuatro a seis meses después de finalización de la cuarentena. Entonces, obviamente, las personas que ya tienen una vulnerabilidad, una fraccionada, su enfermedad mental por un diagnóstico previo, entonces, obviamente, tenían un riesgo aún varios meses después, resulta la situación de tener, sobre todo, síntomas de ansiedad e ira. Ellos hablaban en los estudios. Y los trabajadores de la salud que habían sido puestos en cuarentena, se encontró que tenían síntomas más severos de estrés postraumático que los miembros del público general que habían sido puestos en cuarentena, obteniendo puntajes más significativos en todos los ítems o en todos los criterios diagnósticos para estrés postraumático. O sea, que obviamente no se experimentaba igual si el personal de salud era puesto en cuarentena versus otras personas que habían sido puestas en cuarentena. Y también los trabajadores de la salud se encontró que sintieron una mayor estigmatización que el público en general y tenían conductas de tipo evitativas hasta meses después de la cuarentena y también, obviamente, informaron mayor pérdida de ingresos y fueron sistemáticamente más afectados psicológicamente que la población en general, ¿no? Y es una cosa que yo leía, porque esto, si bien es publicado en este año, es una revisión de estudios que se han hecho en otras situaciones como el ébola, cuando estuvo el SARS, la gripe equina. Y yo decía, esto pasó hace varios años y es como que se siguen repitiendo los patrones. No sé cómo será en sus países, pero aquí el personal de salud en general, no solo los médicos, sí que se están viendo estigmatizados. Inicialmente no querían dejar a subir las enfermeras en el transporte público porque tenían miedo de infectarse, los taxis no los querían llevar. A los médicos los discriminan en sus edificios, que no quieren compartir el ascensor con los médicos, los vecinos se quejan, los obligan a limpiar los pasillos, a desinfectar sus puertas. Entonces se repiten los patrones de mayor estigmatización con respecto a la población general. Entonces, en base a esto, quiero hacer una pausa, ¿verdad? Porque es importante que los médicos van a necesitar un apoyo para mantener su propia seguridad y su bienestar, ¿verdad? No es solo, obviamente, parte de lo que tienes que hacer es brindar los equipos de protección para que tú sientas una mayor seguridad en el momento de hacer tu trabajo, pero sí, te dan el equipo de protección, pero trabajas un montón de horas. ¿Y quién se preocupa de tu salud mental? De que no te enfermes, de que no te veas ante estas situaciones afectados. También, obviamente, entre los factores predictores hablaban de los factores estresores durante la cuarentena y de los factores estresores que hay que tomar en cuenta es la duración de la misma. Hay estudios que mostraban que las duraciones más largas de la cuarentena, obviamente, se asociaban específicamente con una peor salud mental, presentando mayores síntomas de estrés postraumático, conductas evitativas e ira. Y, aunque la duración de la cuarentena no siempre fue clara, pues hay un estudio que mostró que aquellos que estuvieron en cuarentena por más de 10 días mostraron síntomas de estrés postraumático significativamente más altos en cuarentena, ¿verdad? Que los que tenían una cuarentena de menos de 10 días. Y yo buscaba y buscaba, sobre todo en síntomas depresivos, pero los estudios lo que más pudieron diagnosticar, sobre todo específicamente en situaciones de cuarentena, fue estrés postraumático. Obviamente, también como factores estresantes están el miedo a la infección, pues había participantes de ocho estudios diferentes que importaron temores sobre su propia salud o sobre infectar a otros y tenían mayor probabilidad de temer infectar a los miembros de la familia que a aquellos que no estaban en la cuarentena. Y también se preocupaban específicamente cuando experimentaban cualquier síntoma que podía estar potencialmente relacionado con la infección. Entonces, ahora que nosotros estamos pasando, por ejemplo, aquí en Panamá, de la época seca, la estación seca, la estación lluviosa, en donde otros virus se reactivan, pues gripales, obviamente cualquier persona que empieza a tener todo, fiebre, dificultad respiratoria, va a tener mucha ansiedad, pues, por pensar entonces o no saber específicamente la infección a qué virus estás presentando. Otro estudio encontró que, aunque muy pocos participantes estaban extremadamente preocupados por estar infectados por el virus, sí se encontró que básicamente los que más se preocupaban de estar infectados eran las mujeres embarazadas y aquellos que tenían hijos pequeños en casa. También un factor estresante es la frustración y el aburrimiento, ¿verdad? Estar confinado con pérdida de la rutina habitual, o sea, no tener el contacto social y físico que tenías habitualmente, te llevan a estar más aburrido, frustrado y con una sensación de estar aislado del resto del mundo, lo que se manifestó sobre todo con síntomas de angustia o ansiedad para la mayoría de los participantes. Entonces, otro de los factores estresantes que se encontraron para manifestar o expresar síntomas de la salud mental eran la falta de comida y de recursos básicos. Obviamente, si hay personas que tienen recursos, los mínimos que tienes que tener de manera inadecuada, como comida, agua, un lugar donde estar, ropa, durante la cuarentena, pues fue fuente de frustración y continuó asociado a síntomas de ansiedad y enojo hasta seis meses después de finalizada la situación difícil. Y, obviamente, el no poder recibir una atención médica regular, no tener acceso a las recetas también parecía un problema para, pues, alguno de los participantes. Yo ofrecí, por ejemplo, hacer visitas en línea para seguimiento a mis pacientes y la mayoría de la gente no está como muy interesada en seguir con esas rutinas, o sea, a menos que estén en crisis, no te buscan, pero sí les preocupa mucho, pues, la discontinuación de sus tratamientos. Y nosotros tenemos la ventaja de que la mayoría de los medicamentos que recetamos los psiquiatras se pueden conseguir sin prescripción médica, los antidepresivos, los antipsicóticos, algunos estabilizadores del ánimo, pero los hipnóticos, los sedantes, las benzodiazepinas, sí son, pues, medicamentos controlados y no se pueden administrar sin recetas médicas, ¿no? Entonces, eso sí se genera una crisis porque el paciente sabe que lo necesita, también está consciente de que no lo puede descontinuar de un momento para otro porque puede presentar síntomas de abstinencia, la benzodiazepina, pero ahora estamos, entonces, pues, ya se aceptó el formato digital de las recetas y eso, pues, ha disminuido la ansiedad que puede tener el paciente al no tener sus medicamentos a tiempo. A mí, básicamente, las consultas que me han hecho todas son para conseguir las recetas para sus hipnóticos y sus sedantes. También, un tesoro importante es tener la falta de información adecuada. Muchos participantes reportaban que la información deficiente de las autoridades de salud pública fue un factor estresante, ¿verdad? Cuando no se daban las pautas claras sobre qué acciones tomar o cuando no se tenía claro el propósito de la cuarentena, eso generaba mucha angustia e inseguridad en la población en general. Yo creo que hay bastante información de esta actual pandemia y pareciera que hay algunas personas que no les queda claro el objetivo de que estemos confinados, de que estemos en cuarentena, pero tal vez ya es un poco irresponsabilidad de los individuos. No creo que, no sea porque no se hayan dado claras directrices de por qué se está haciendo lo que se está haciendo, pero en esta revisión se hablaba de que, por ejemplo, en el caso del SARS, mucha gente como que no entendía lo que estaba pasando, cuál era la gravedad de la epidemia que estaba viviendo en ese momento y el no entender y que las autoridades de salud o gubernamentales no dieran las pautas claras de qué había que hacer, en qué momento había que hacerlo, era un factor de riesgo para presentar ansiedad y depresión. Y los participantes también informaron una percepción de falta de transparencia por parte de los funcionarios de salud y del gobierno sobre la gravedad de la pandemia. Que, por ejemplo, aquí en Panamá siento que al principio todos nos sentíamos un poco así, nos están diciendo la verdad, no se sabe el primer caso dónde salió, no se investigó, nos están mintiendo y a medida que ha avanzado pues la situación, creo que nos hemos sentido más en confianza, más confiados de la veracidad de la información que se nos brinda, porque pensar de que te están mintiendo, de que realmente la cosa es más grave de lo que se están presentando, pues obviamente es un factor estresante, un factor de riesgo para presentar síntomas de depresión y de ansiedad. Luego de la cuarentena también van a existir factores estresores, porque esto no es que la cuarentena se acabó mañana y nos traiga a volver a la normalidad. Y esos estresores por cuarentena incluyen el factor financiero. La pérdida financiera como resultado de esto en los estudios reveló pues una grave angustia socioeconómica que obviamente se descubrió como un factor de riesgo para síntomas psicológicos, pero sobre todo de ira y ansiedad hasta varios meses después de la cuarentena. O sea que esa inestabilidad, esa angustia de no saber qué va a pasar si perdiste el trabajo o tenías un negocio y tienes que levantarlo o tienes que volver a empezar de cero genera más que síntomas depresivos ansiedad. Obviamente puede que muchos de estos pacientes, muchas de estas personas experimenten tristeza, síntomas depresivos, tal vez sin cumplir todos los criterios diagnósticos para una depresión, pero esa incertidumbre hacia el futuro, lo que vamos a hacer de aquí en adelante, en general, cuando nos concentramos mucho en lo que va a pasar después, la prevalencia de los síntomas es sobre todo se inclina más hacia la ansiedad que hacia la depresión. Muchas personas se sintieron perjudicados ya que obviamente sienten que la asistencia que recibieron por parte de los diferentes estamentos gubernamentales no cubrió obviamente todas sus necesidades y muchas personas se volvieron dependientes de sus familias que tuvieron que mantenerlos financieramente durante la cuarentena y a menudo pues eso creó conflictos también entre la familia, ¿no? Tener que de repente tener un estatus y luego depender de alguno de tus familiares pues también fue un factor estresor. Por ejemplo, en la epidemia del SARS en Canadá, pues aquellos participantes que tenían un ingreso anual menor de 40 mil dólares canadienses mostraron pues mayores tasas de estrés postraumático y síntomas depresivos y esto pues probablemente tiene la explicación a que tal vez las personas con ingresos más bajos iban a verse más fácilmente afectadas ante las pérdidas temporales de ingresos que aquellos que tenían mayores ingresos y mayor como tal vez un colchón para sufragar las carencias en estas situaciones difíciles. En cuanto al estigma pues también fue pues dentro de toda la literatura que se revisó un factor de riesgo muy importante que se dice que inclusive continúa después de que se levantó la cuarentena luego que se había contenido el brote de las epidemias pasadas y los participantes de varios estudios informaron que los estaban tratando los demás los trataban de manera diferente que los evitaban ¿verdad? retirándole las invicciones sociales tratándolos con miedo con sospecha o haciendo comentarios críticos a una vez se levantara la cuarentena ¿verdad? Y también varios trabajadores de la salud que fueron involucrados por ejemplo en el brote del ébola en Senegal informaron que en la cuarentena habían llegado sus familias a considerar que su trabajo era demasiado riesgoso creando tensión dentro del hogar nosotros ahorita estamos como equipo de salud mental apoyando a los médicos del hospital en el que yo laboro que es el hospital Santo Tomás es un hospital público de tercer nivel y muchos de los especialistas infectólogos internistas neumólogos nos expresan esto mismo que las familias quieren que por la edad o por sus comorbilidades se acojan a sus vacaciones y dejen de trabajar y piensan que es demasiado riesgoso pues estos profesionales comprometidos quieren seguir en su trabajo y eso crea fricciones en el hogar ¿no? nos saludan desde Paraguay nos saludan desde Venezuela hola chicos bienvenidos entonces se crean tensiones también pues por el riesgo a los que están expuestos los profesionales de salud entonces ¿cuáles serían las recomendaciones que podemos hacer para mitigar todas estas consecuencias que vemos que se pueden tener durante la cuarentena o sea que muchas veces son inevitables todos estamos en riesgo no solo los que tienen enfermedad mental sino pues todos todos en general y vamos a ver qué podemos hacer para prevenirnos Gabriela nos saluda buenas noches en Brasil no fue terminada una cuarentena y hay cerca de poco más de 800 fallecimientos y casi 2000 infectados pero las personas por su propia cuenta están se quedan en sus casas pero bueno muchas personas están dejando los mercados vacíos por miedo mucha gente diciendo que subió de peso están tomando mucho etcétera creo que lo que viene después de la pandemia es algo complejo y está pasando eso de rechazar a los agentes de salud cuando ingresan al bus o al móvil por el miedo es triste que la población hace eso y para eso se nota que hay demasiados desgastados y cansados claro lo mismo está pasando acá claro acá sí obviamente digo el ser humano es capaz de defenderse o sea el gobierno te dice quédate en tu casa no estás en cuarentena pero tu amígdala que es lo que se activa para tu supervivencia se tiene que dar cuenta de que eso no está bien y que tú ves noticias y que la gente se está muriendo entonces no importa si no te lo mandan a hacer tú te quedas en tu casa y te resguardas y te proteges porque tu cerebro tiene esa capacidad de decir o sea esto es algo peligroso yo tengo que protegerme no tienes que esperar que alguien te dé la orden de que tú te protejas tu cerebro se activa y hace lo que tiene que hacer para que tú te protejas de la situación y no exponerte ¿verdad? y obviamente claro el hecho de que el gobierno no tome las medidas o no sea una cuarentena obligatoria pues afecta también a los comerciantes porque todo el mundo puede salir a comprar el mercado pero la gente no quiere ir entonces también el gobierno no apoya a esas personas que están teniendo pérdidas económicas dándoles subsidios o algún apoyo porque tú estás ordenando pues que las cosas se cierren por seguridad y así mismo buscas una manera de apoyarlos económicamente o de buscar la manera de que la gente no se vea tan afectada económicamente por esta situación ¿no? y evidentemente sí que a medida que va pasando la cuarentena y van a aumentar el riesgo de enfermarnos de perder nuestra salud mental ¿verdad? de obviamente no dormir no hacer el descanso que se necesita en riesgo nuestra salud mental yo siento que sí que mucha gente están en un estudio privado que antes tenían acceso y no va a ser tan fácil o sea yo pienso que cuando finalmente la cuarentena se levante es que vamos a los que van a poder salir a buscar la ayuda y poder expresar cómo se sintieron en estos momentos difíciles porque nadie va a arriesgar su salud saliendo un consultor además que los consultorios están cerrados a nivel privado también buscando además un profesional de por sí buscar la atención por una especialista de salud mental crea mucha resistencia por el paciente mis pacientes siempre llegan aterrados el primer día que van al consultorio de hecho les costó mucho sacar la cita se lo piensan la cambian la mueven de día porque da temor ahora imagínate además que vas por primera vez a un psiquiatra no lo conoces lo vas a ver online por un celular o por una computadora es totalmente impersonal y probablemente eso retrase el hecho de que la gente esté buscando ayuda porque se sienta deprimida o ansiosa y probablemente yo pienso que el impacto y los efectos reales en la salud mental los vamos a ver después cuando la gente ya pueda buscar la atención y expresar pues cómo se sintieron en este periodo tan difícil bueno retomando estábamos viendo lo que podíamos hacer para prevenir que todo esto no suceda y durante los brotes de enfermedades infecciosas importantes la cuarentena obviamente es una medida que es necesaria como afecta a la salud mental vamos a salir todos a la calle para no afectar a la salud mental no podemos hacer eso tenemos que hacerlo sí o sí pero se sabe pues que tiene un impacto psicológico negativo obviamente esto no es suficiente evidencia para decir que la cuarentena no es necesaria ok y durante el periodo de cuarentena este efecto psicológico negativo nos sorprende pero obviamente no solo en el momento de la cuarentena sino meses y hasta años después de que las situaciones se dieron queda la secuela ¿verdad? en nuestra salud mental y la literatura sugiere que obviamente como habíamos mencionado los antecedentes psiquiátricos se asocian con trastornos psicológicos después de experimentar cualquier trauma ¿verdad? con el desastre y es probable que las personas con salud mental preexistente problemas de salud mental necesiten un apoyo adicional durante la cuarentena ¿no? que hay que estar más pendientes de ellos Buenas noches desde Paraguay con respecto a la poscuarentena ¿cuáles podrían ser las mejores estrategias para reencomparar la vida cotidiana ya que la normalidad se conoce que estaría cambiada los tiempos los ritmos ¿qué medidas podrían adoptar las instituciones para hacer la reencomparación menos traumática? Bueno, yo pienso que vamos a dar también mucha ayuda de el Estado ¿verdad? del gobierno de cómo organizarnos para ir retomando nuestras rutinas lo que han hecho por ejemplo en países como China es que no eran todas las escuelas a la vez por ejemplo habieron algunas sí otras no volvieron a las oficinas las personas que tenían como que hacerlo indispensablemente y asumo que también algunas personas se les seguirá ofreciendo la oportunidad de trabajar desde la casa irnos reincorporando poco a poco obviamente porque también el miedo de que salgamos todos a la calle y nos reorganicemos repentinamente a todas las actividades que antes hacíamos puede pues dar como otro brote del virus entonces obviamente eso va a tener que ser de una manera organizada escalonada y lo que dicen los estudios es que muchas personas siguen teniendo conductas evitativas o hay gente que a lo mejor aunque abran el mall en dos meses no va a querer pisar un mall no se va a querer meter en un cine no va a querer ir a un concierto no va a querer agarrar un avión aunque más o menos todo esté tranquilo o sea esas conductas evitativas ese aislamiento permaneció en muchas personas hasta meses después y pienso que no vamos a ser igual que antes o sea por lo menos aquí nunca nos habíamos visto expuestos a esta situación y cada quien entonces dependiendo también de su propia salud mental de las propias herramientas que tengas para reinventarte y retomar tu rutina pues tendremos que hacerlo todo de manera progresiva ¿no? y que sea como un equilibrio ni volver a hacerlo todo de una vez ni quedarte otra vez como congelado y aislado ahora no quiero salir de mi casa ahora no quiero volver a la universidad ahora no quiero hacer las cosas que antes hacía sino hacerlo pues de una manera organizada y escalonada se encontró también pues que imponer un bloqueo de manera indefinida en ciudades enteras como sin un límite de tiempo claro como que bueno no sabemos esto hasta cuándo va como pasó en China obviamente podía ser más perjudicial ¿verdad? y tener mayores complicaciones en estas cuarentenas tan estrictas que las que se utilizarían esperando pues nada más el periodo de incubación pero obviamente pues al ser un virus en el cual no estamos es tan fácilmente contagiable pues no es tan fácil flexibilizar la cuarentena ¿verdad? y pues también se sabe que entre más larga la cuarentena pues los efectos psicológicos van a ser peores Buenas noches yo sigo un tratamiento psiquiátrico por TOC como consecuencia del síndrome de Asperger tomada sertralina justo me tocó suspender en época de cuarentena tuve mis dos secundarios creo que propio el medicamento náuseas, mareos irritabilidad excesiva pedí ayuda a mi psiquiatra pero me dijo que por Whatsapp no podía y tampoco me ayudó diciendo que por videollamada o algo así y fue muy difícil para mí me recomendaron volver a mi medicación porque ya tenía un año en tratamiento claro al final yo siento que son situaciones que probablemente dependiendo del especialista son difíciles son herramientas que tú nunca has utilizado o sea tú siempre vas a preferir el contacto humano pero en estas situaciones tenemos que ser flexibles y si no hay esa opción pues flexibilizar yo a mis pacientes por ejemplo en otras situaciones jamás les hubiera mandado ni recetado nada por teléfono ¿no? y tampoco le dejo recetas que tienen dos meses que no van a mi consultorio y quieren recetas de Tafil le digo no si usted no saca cita no lo receta Tafil pero ante la situación yo tengo que flexibilizarme y saber que no pueden salir que no pueden suspender su medicación y que aunque no es el ideal les tengo que dar la receta por teléfono para mandarles una foto para que ellos lo impriman y para que puedan conseguir su medicamento porque es peor desprotegerlos ¿verdad? y que el paciente se descompense de sus patologías de base entonces obviamente hay que ser flexibles para mí lo que me cuesta un poco sobre todo es empezar una relación terapéutica por esta vía o sea un paciente nuevo para mí sería mucho más difícil que darle seguimiento a un paciente que ya conozco pues si solicita que lo atienda por esta vía ¿no? ok hay otro comentario que dice que en mi caso estaba medicada pero con esta pandemia me cuesta controlar el pánico el cuerpo reacciona y a veces me cuesta conciliar el sueño y si no concilio me despierto con dificultad para respirar y taquicardio o sea que entonces me saturo me mido la presión y todo está bien así que me quedo sorprendida la forma en que yo me siento de que todo esté bien inclusive hay semanas que no puedo tragar nada sólido un poco de líquido bastante incómodo pasar por eso y por lo menos ya no le molesto a mi familia ya que nadie puede hacer nada por mí en este momento claro obviamente si ya tienes una condición preexistente tenías ataques de pánico se van a exacerbar en estas situaciones hay que buscar si no puedes ajustar la medicación que a lo mejor la medicación que te funcionaba en una situación no estresante no es la misma que vas a necesitar en una situación que se agrega ¿verdad? haya tu trastorno o tu diagnóstico pues probablemente conversar con tu terapeuta por si hay que ajustar la dosis ¿verdad? o tener algún medicamento de rescate para esas situaciones de angustia o esos ataques de pánico que se exacerban o también buscar mecanismos alternativos ¿no? hacer relajación respiración para controlar la sintomatología si no tienes acceso a otros medicamentos entonces también se sabe que el aburrimiento y el aislamiento van a causar mucha angustia y se informarán las personas que están en cuarentena sobre qué cosas pueden hacer para evitar el aburrimiento y proporcionar consejos prácticos para hacer técnicas para manejar el estrés y evidentemente no a todos nos va a funcionar lo mismo puede que la manera en que tú te distraigas es leyendo escuchando música tocando un instrumento bailando haciendo ejercicio jugando con el perro arreglando tu casa estudiando o sea no a todos nos va a funcionar lo mismo no debemos frustrarnos ni tampoco debemos tratar de no imponer en los demás lo que a nosotros nos está funcionando para manejar nuestro aburrimiento porque no todas las personas son iguales yo la paso haciendo ejercicio creo que ahora hago más ejercicio que antes pero es porque a mí me gusta porque eso a mí me funciona y hoy trato de invitar a mis amigas vamos a hacer esto miren véganse en esta clase pero no a todo el mundo le funciona lo mismo hay otro comentario existe en su país algún manejo psicológico para pacientes con COVID y cuál sería el manejo del paciente para estas fechas con factores estresantes que debutan con un episodio depresivo mira Francisco si tenemos además de la línea telefónica que se tiene para pacientes con COVID o sea para consultar por síntomas específicos de COVID también hay una línea de salud mental inicialmente los terapias los psiquiatras de la comunidad porque aquí hay varios niveles de atención el terciario que es como por ejemplo en el hospital donde yo trabajo está la seguridad social y el hospital santo tomás y están los niveles de atención primario que son las policlínicas y los centros de salud se trata por el ministerio de salud como para la seguridad social aquellos que cotizan seguro por su trabajo entonces están los niveles en este país en todos los niveles de atención hay psiquiatras verdad que son los psiquiatras comunitarios a los que tú tienes un acceso mucho más fácil que los psiquiatras que están en los hospitales generales entonces a todos esos psiquiatras tanto de la caja del seguro social como del ministerio que trabajan en la comunidad se les pidió entonces también hacer como unos equipos y unos turnos todos los días para en el caso de que los pacientes que tenían pues síntomas de COVID o que no o otros pacientes poder brindarles la contención emocional y hacer intervenciones de salud mental eso se empezó a hacer en vivo verdad o sea los psiquiatras iban a ver a los pacientes con COVID a las casas y así en el camino se contagió un psiquiatra entonces luego que es también aprender de lo que han hecho otros las intervenciones de salud mental que se han hecho en las situaciones difíciles se han hecho en línea no hay que exponer innecesariamente a las personas es algo impersonal pero tienes también que protegerte entonces se decidió entonces además de tener la línea para síntomas respiratorios tener una línea de salud mental que los pacientes con COVID pudieran accesar desde sus casas o que también pues personas que se sienten angustiadas en su casa sin tener COVID puedan llamar y consultar sobre qué hacer si tienen depresión ver los síntomas la gravedad y poder orientar al paciente sobre si requería buscar una atención para empezar por ejemplo tratamiento antidepresivo orientándolo a que fuera a la policlínica o al centro de salud de su comunidad o dando algunas técnicas y algún seguimiento pues para ver si a lo mejor hay algunos síntomas leves que no requerieran un tratamiento farmacológico también en los hoteles que se están utilizando para tener pacientes con síntomas leves y tenerlos pues más cercanos a los hospitales por si llegaran a requerir una hospitalización además de los médicos generales y los médicos familiares que están trabajando para ver a esos pacientes en los hoteles también se cuenta con psiquiatras para dar el apoyo emocional a esos pacientes que los han aislado de sus casas para no contagiar a sus familiares y también para tener mayor acceso a los hospitales en el caso de que lo necesiten entonces es lo que está haciendo aquí y específicamente en el hospital en el que yo trabajo lo que hicimos fue aplicar las escalas de depresión y ansiedad a todo el personal del hospital intensivistas infectólogos internistas a las personas de aseo a los trabajadores de infraestructura ¿verdad? para entonces con esas escalas poder detectar si habían síntomas de ansiedad e hipertensión y poder llamarlos para hacer una una intervención una retroalimentación con ellos y evaluar cada caso de manera individual y Jorge nos dice buenas tardes desde Bolivia el problema no es mío es un amigo llamado X que es bastante sociable pero la cuarentena lo ha afectado demasiado últimamente sufrió ataques de ansiedad y adquirió una manía de mascar fierro algún consejo que pueda dar para que puedan manejar episodios de ansiedad acá Luz nos saluda desde Paraguay obviamente tiene que buscar otras herramientas evidentemente el confinamiento para las personas que están acostumbradas a estar en la calle todo el día estar rodeadas de personas todo el día pues es más difícil por eso que las edades más vulnerables sean las personas más jóvenes las que están en mayor actividad pero tiene que buscar herramientas más sanas para manejar el estrés o sea si tiene un libro leer un libro empezar una actividad nueva utilizar técnicas de relajación hacer actividad física para canalizar esa energía porque si tú lo que buscas son mecanismos inapropiados o no sanos para manejar la ansiedad entonces lo que vas a tener que además de la ansiedad vas a tener otro problema por ejemplo si yo para calmar mi ansiedad lo que toca hacer es tomarme una botella de vino todos los días me voy a crear un problema adicional en vez de buscar técnicas de relajación de respiración hacer actividad física si un instrumento me gusta retomar el instrumento que me gustaba retomar esa lectura que antes no tenía tiempo para hacer buscar alguna actividad nueva bueno antes no tienes tiempo jugar a playstation juega a playstation lee los libros que te gustan otra vez hacer videoconferencias con tus amigos si tú eres este tipo de personas sociables hacer reuniones virtuales con tus amigos también para estar en contacto con las personas ¿sí? se habla de que también hay que tener una línea telefónica de asistencia ¿verdad? atendida por personal de salud mental específicamente para aquellos en la cuarentena para ponerles una red de apoyo y orientarlos también en el caso de que presenten síntomas graves y poder orientarlos hacia qué centro hospitalario o qué nivel de atención necesitan o en el caso de que no necesitan simplemente hacer la contención verbal pues por estas líneas telefónicas que es parte de lo que estamos haciendo acá en Panamá también eso tener la capacidad de comunicarse con la familia y los amigos también es esencial en particular las redes sociales pueden desempeñar un papel importante en la comunicación en aquellos que están lejos permitiendo a las personas en cuarentena ver a sus seres queridos y asegurarse de que están bien ¿no? hablar con tu hermano con tus sobrinos con el abuelito con tus amigos que por lo menos dentro de todo tenemos pues la parte positiva de las redes sociales de tener acceso a poder comunicarnos y ver a las personas aunque sea en un video en una foto y no sentirnos tan aislados de los demás y también es posible pues que los trabajadores específicamente los trabajadores de la salud que estén en cuarentena pues sientan mucha preocupación por hacer que sus lugares de trabajo no tengan suficiente personal o causar trabajo extra para los colegas que es lo que ha pasado aquí cuando se le dio la posibilidad a los que tenían comorbilidades o fueran mayores de 60 años que tomaran sus vacaciones y que se retiraran entonces eso para muchas personas genera como una culpa de pensar de que ok yo me estoy protegiendo porque tengo comorbilidades o por mi edad me voy a mi casa estoy dejando a mis compañeros de trabajo como sobrecargados con más peso con más cosas y yo como que me puedo sentir mal y enfermar también por eso ¿verdad? entonces por eso es importante sentirse respaldado por los colegas inmediatos o sea está bien que te hayas ido está bien que hayas agarrado vacaciones nadie piensa que eres un fresco nadie piensa que eres un cobarde nadie piensa que eres un flojo sentir ese apoyo de tus compañeros de trabajo también es importante entonces también durante los brotes de enfermedades e infección se ha encontrado que el apoyo organizacional es el protector de salud mental por el personal médico en general ¿verdad? y los administrativos ¿verdad? tomando medidas para garantizar que los miembros se sientan apoyados por los colegas durante la cuarentena ¿verdad? que te pueda decir toma tus vacaciones tomas el tiempo que necesites o sea que toda la organización de salud esté organizada y tengas un apoyo es una protección para tu salud mental y reforzar siempre a la población en general que la cuarentena está ayudando a mantener a otros seguros pues también es un refuerzo positivo ¿no? para sentirte que ok estoy encerrado pero lo estoy haciendo y lo estoy haciendo por algo positivo es algo que vale la pena y que me están agradeciendo que yo me mantenga confinado ¿verdad? que tenga un objetivo positivo entonces con respecto también a estudios que hay sobre todo específicamente en el personal de salud que es el que sobre todo en situaciones difíciles como estas que tienes que estar atendiendo a los enfermos pues son los que más se ven afectados en cuanto al costo psicológico ¿verdad? y esto es un estudio que hicieron en China ¿verdad? sobre el alto costo psicológico para los trabajos en la salud y en este estudio en términos generales más del 50% de los personales de salud presentó síntomas depresivos y más del 70% presentaron angustia psicológica estos investigadores encuestaron a trabajadores de la salud de 34 hospitales distintos en China en lo que eran llamados clínicas de fiebre o salas de COVID desde el 29 de enero de este año hasta el 3 de febrero de este año y estos investigadores pues aplicaron escalas para evaluar depresión ansiedad insomnio y angustia ¿verdad? en todo obviamente versiones o escalas chinas cuestionarios para la salud de ansiedad generalizada el índice de la gravedad del insomnio y escala de impacto de los eventos revisada y ellos encuestaron a 1.257 personas estas 493 eran médicos y 764 eran enfermeras entre estas población encuestada el 50% formaron síntomas de depresión y el 44% síntomas de ansiedad 34% presentaron insomnio y 71% repostaron algún grado de angustia entonces se sabía pues que en este estudio que los trabajadores de la salud que se involucraron en el diagnóstico directo y el tratamiento directo de atención de pacientes con COVID tenían mayor probabilidad de informar síntomas depresivos de ansiedad de insomnio y de angustia en comparación con aquellos personales de salud que no estaban directamente involucrados en la atención de pacientes infectados y también en este estudio importante destacar que pues que la mayoría de las personas que se encuestaron eran mujeres eran enfermeras entre 26 y 40 años estaban casadas y trabajaban en hospitales terciarios entonces las enfermeras y las mujeres que trabajaban en Wuhan y los trabajadores de primera línea pues informaron síntomas más graves en las mediciones comparados con el resto de los evaluados y el estudio indicó que además de que ser mujer y tener un título técnico intermedio asociaba pues con tener mayores tasas de episodios depresivos severos angustia y ansiedad o sea que obviamente ya obviamente hay el derecho a tener mayores mujeres en la encuesta pues también iba a disparar los síntomas porque las mujeres tenemos una mayor prevalencia de episodios depresivos con respecto al sexo masculino y también trabajar en la primera línea fue un factor de riesgo independiente para peores resultados de salud mental en todas las dimensiones tanto la angustia la ansiedad el insomnio y la depresión también pues proporcionó información significativa ¿verdad? de síntomas de ansiedad depresión y de insomnio y más del 70% una angustia psicológica y la respuesta psicológica de los trabajadores de salud entre esta epidemia de enfermedades infecciosas pues obviamente es complicada y no siempre es predecible ¿no? y las fuentes de angustia pueden incluir pues sentimientos de vulnerabilidad o de pérdida del control preocupaciones sobre la salud de cada individuo la capacidad que tengas de infectarte y de propagar el virus hacia tus familiares o hacia otros y obviamente los cambios en la manera en que trabajas y el aislamiento ¿no? porque los horarios de trabajo han cambiado nosotros estamos trabajando por turnos yo estuve turnos este fin de semana y los días que no estuve turnos no voy al hospital y obviamente eso altera también mi rutina de trabajo entonces los hallazgos también indicaban que además que las mujeres informaban síntomas más severos de depresión también pues las enfermeras de primera línea que trataban a los pacientes con COVID también tenían un riesgo mayor porque estaban más expuestos tenían un contacto más directo con el paciente hacían más turnos y trabajaban más horas de lo que habitualmente estaban acostumbradas a trabajar lo que obviamente los hacía una población de un mayor riesgo para presentar síntomas ansiosos y depresivos además pues la mayoría de estas enfermeras tenían títulos juniors que indicaba que tenían menos años de experiencia laboral también pues no tener la seguridad de si estás haciendo bien o no tu trabajo al no tener los años de experiencia pues también te genera un riesgo para tener síntomas tanto depresivos como ansiosos entonces pues hablando también de este impacto otro estudio pues de personal hospitalario podría haber estado en contacto por ejemplo con el virus del SARS encontró también que una vez que finalizó el periodo de la cuarentena que esto fue cortito nada más nueve días fue también encontraron muchos síntomas de trastorno estrés agudo ¿verdad? imagínate que esta cuarentena fue nada más una semana ahora imagínate que nosotros llevamos un mes casi en esto un poquito menos porque la cuarentena total no fue enseguida obviamente las consecuencias psicológicas o el impacto que vamos a tener pues va a ser mucho más que solamente un trastorno estrés agudo y pues las personas en cuarentena fueron significativamente más propensas a reportar agotamiento desapego de los demás ansiedad a pacientes febriles irritabilidad insomnio poca concentración indecisión deterioro de su desempeño laboral y renuencia al trabajo o consideración de renuncia en algunos casos otro estudio también vio que el efecto de la cuarentena fue un predictor sobre todo para diagnosticar estrés postraumático en empleados de un hospital que se vio hasta tres años posteriores a la epidemia y aproximadamente el 34% de los propietarios de caballos que se pusieron en cuarentena cuando existió el brote de gripe equina reportaron también un nivel de angustia psicológica que se dio sobre todo durante el brote este en particular de la gripe equina y un estudio que comparaba síntomas de estrés postraumático entre padres y niños en cuarentena versus los que no estaban en cuarentena encontraron que tenían medidas para puntuaron en las escalas de estrés postraumático hasta cuatro veces más altas para los niños que habían sido puestos en cuarentena comparados a los controles que no estaban en cuarentena o sea que también no solo son los enfermos mentales preexistentes y los adultos y los personales de salud sino también los niños pues se pueden ver afectados sobre todo con estrés postraumático luego de esta situación difícil y estudio personal del hospital examinó también síntomas depresivos hasta tres años después de la cuarentena y encontró un 9% de toda la muestra con síntomas depresivos severos o altos y luego en la cuarentena pues muchos participantes continuaron con conducta evitativa o sea aislamiento retraimiento social entre otros y otro estudio cualitativo informó también que varios participantes describieron cambios en el comportamiento a largo plazo después del periodo de cuarentena como por ejemplo el lavado de manos vigilantes evitar multitudes y pues para algunos el regreso de la normalidad se retrasó hasta muchos meses después de terminados los periodos de cuarentena para concluir pues se sugiere que el impacto psicológico de la cuarentena es amplio es sustancial y que puede ser duradero en muchos pacientes en muchas personas dependiendo de su vulnerabilidad de sus factores de riesgo de sus factores genéticos de cómo haya impactado a cada quien la situación difícil y se deben tomar pues todas las medidas para garantizar que esta experiencia sea lo más tolerablemente posible para las personas y para esto lo que podemos hacer es informar a las personas de qué es lo que está sucediendo por qué se están dando estas medidas explicando de manera periódica cuánto tiempo vamos a continuar en esta situación proporcionando actividades significativas para que se puedan realizar durante la cuarentena proporcionando siempre una comunicación clara y asegurando los suministros básicos que siempre estén disponibles comida medicamentos techo etcétera la protección obviamente del personal de salud es un componente importante para las medidas de salud pública para abordar la pandemia si tú no tienes lo que tú sabes que necesitas para protegerte te va a generar mucha ansiedad mucha inseguridad y las intervenciones especiales para promover el bienestar mental de los trabajadores de salud expuestos al COVID-19 también deben implementarse inmediatamente sobre todo proporciones vulnerables mujeres enfermeras y los trabajadores de primera línea de atención son los que tienen que ser sobre todo nuestro principal foco en hacer intervenciones tempranas no esperar a que la gente se enferme no esperar a que la gente esté deprimida no esperar a que se suicida ningún intensivista ni que le dé ansiedad y que no pueda dormir sino hacer intervenciones tempranas para evitar que estas situaciones de salud mental afecten a nuestro personal y ya que sea muy tarde para hacer las intervenciones y para cuidar nuestras emociones también tenemos que cuidar nuestro cuerpo mantener una buena higiene del sueño no invertir los horarios pasar toda la madrugada viendo Netflix y durmiendo todo el día tener una alimentación saludable y una actividad física junto con encontrar un balance adecuado del consumo de información es bueno informarnos pues no podemos estar todo el día leyendo de lo mismo y tuiteando y viendo que ponen y las noticias etcétera hay estudios que sugieren que el mediodía es el momento en el que más alerta estamos y que este es el momento mejor para digerir la información que se está dando pues en diferentes esferas de salud o a nivel mundial ¿no? y no que a la hora que te vas a dormir bombardearte de información y luego estar con insomnio de conciliación o de mantenimiento por toda la información que tienes que digerir justo a la hora de acostarte gracias no sé si tienen preguntas o comentarios pueden hablar directamente o chatear como gusten a ver hay un chat de nada Jennifer a la orden espero que les haya sido útil no sé si tienen alguna otra pregunta si les quedó alguna duda si algo no está claro Janine mucho gusto Gabriel de nada a la orden a mí siento que obviamente ahora las personas más vulnerables pues pienso que son los que podemos ver ¿no? los profesionales de primera línea que son a los que estamos en contacto me preocupa la población que está en su casa calladita y que no tiene acceso a los servicios de salud o sea yo siento que vamos a tener mucho más trabajo cuando todo esto suceda y la gente pueda buscar su atención y entonces ahí es donde vamos a ver los síntomas ¿no? por ejemplo los pacientes que hemos visto ahorita en las salas o que consultan con urgencia algunos han hecho intentos ahorita tengo en la sala tres intentos en trastornos límites de la personalidad pero no relacionados sobre todo con la situación sino pues obviamente por la vulnerabilidad que tienen de ser explosivos por sus diagnósticos previos aquí había una pregunta personas con síndrome de estrés postraumático en estos momentos ¿es normal que tengan mayor ansiedad? por supuesto que pues están en riesgo de exacerbar su sintomatología entonces es importante que si ya tienes un tratamiento establecido no lo abandones no los descuides y mantenerte en comunicación con tu terapeuta saludos de Bolivia gracias saludos Irving Emma Andrés una consulta ¿qué pasa si no se tiene buena higiene del sueño? bueno hay que ver dice que firmen la asistencia la lista dice Ashley saludos de Venezuela Tania hola bueno obviamente si ya tú tienes una mala higiene del sueño pues ahora se te pone peor la cosa porque ahora te has todo invertido te puedes parar a la hora que te da la gana no tienes que ir para ningún lado te vas a parar temprano a hacer qué entonces lo que tienes que hacer es hacer una rutina y en el sueño que incluye uno debe pasar la mínima cantidad de horas en la cama si tú pasas todo el día en tu cama viendo series o con tu computadora estudiando desde tu cama obviamente en la noche a la hora que vayas a dormir pues no vas a poder dormir porque si tu cerebro entendió que el día de estar en la cama en la noche se va a sentir exactamente igual entonces tenemos que pasar fuera a la cama la mayor parte del día para poder que a la hora de dormir realmente nuestro cerebro entienda que es la hora de acostarnos no quedarnos con la televisión prendida tener una temperatura agradable en nuestra habitación al momento de dormir evitar el exceso de líquidos bebidas alcohólicas y estimulantes luego de las 6 de la tarde verdad no es el momento de ponernos a ver todas las noticias antes de dormir ni quedarnos ni acostarnos con la televisión prendida entonces tenemos que pasar menos tiempo en la cama hacer actividades en otro sitio de nuestra casa para poder que a la hora de dormir pues no nos sea tan difícil por aquí había otra pregunta en caso de los pacientes con bipolaridad pues básicamente los pacientes si tienen trastorno bipolar los que yo he tenido descompensados en esta cuarentena han sido porque han disminuido la medicación y además de que han disminuido la medicación obviamente el bombardeo de información y de las noticias los ha afectado y se han descompensado por los bipolar obviamente además del abandono del medicamento como causa principal de sus recaídas los factores estresantes pues también hacen que los pacientes tengan recaídas saludos Fernanda que más por aquí el consejo sería pues que los pacientes mantengan su medicación y no la abandonen por nada del mundo no invertir sus ciclos circadianos porque para los bipolar también es muy importante el patrón del sueño dormir adecuadamente y evitar el exceso de información para evitar esos factores estresantes saludos de Venezuela cuál sería la causa de que las personas no respeten la cuarentena o sea que hacen que ellos son ignorantes de toda la información o son ignorantes o hay gente que piensa que es toda poderosa y que no se identifica con las situaciones y piensa esto no me va a pasar a mí yo necesito cuidarme a mí no me va a pasar nada eso le pasa a los viejos los jóvenes nos va bien yo soy una persona fuerte entonces hay gente que es como inconsciencia y te disocia y piensa que las enfermedades no le pasan porque es lo mismo que con el VIH desde cuando sabes que tienes que utilizar preservativos y hay gente que sigue teniendo relaciones sexuales sin preservativo porque piensa que eso no le va a pasar a ellos que eso es a otra gente que le pasa ¿verdad? o sea porque hay tanta información hay gente que o es irresponsable no tiene consideración con sus familiares o es ignorante y no entiende la información o simplemente se confía y piensan que ellos no se van a enfermar que son vulnerables ante la situación que son infalibles gracias por la exposición del tema mi consulta en la siguiente ¿qué complicaciones pueden tener personas con abstinencia al alcohol porque ahí les seca o las personas adictas al juego tipo lotería y casinos claro van a hacer su abstinencia a las ludopatas no les pasa nada porque qué más vas a tener ganas de jugar pero no vas a poder hacer nada porque no hay lotería no hay casinos y no hay nada lo más que puedas buscar en internet apuestas o qué sé yo para buscar y seguir en la ludopatía el que consume alcohol digo probablemente en el mercado negro estarán consiguiendo de alguna manera y como pasó mi paciente no consiguió y tuvo que consultar porque tuvo una alucinosis alcohólica y si los síntomas el paciente no los puede tolerar en el lugar y son más severos que un pequeño temblor o cefalea y son síntomas más graves pues tendrá que consultar a los cuartos de urgencia para poder instaurarle tratamiento con benzodiazepinas para su abstinencia al alcohol y que no se convierta en algo peligroso ¿cómo ayudamos a los niños a lidiar con la ansiedad principalmente aquellos que son familiares de médicos policías o militares? claro es que también es como que reinventarse y buscar una rutina ¿verdad? para que los niños no se aburran tener la manera de recrearlos hacer actividad física con ellos de que si sus padres no pueden estar yendo todos los días a las casas porque trabajan en la calle o en los hospitales que los puedan ver por videollamadas que le aseguren pues que sus papás están trabajando que es algo positivo que es algo pasajero también pero no tenerlos aburridos sin hacer nada o sea tener como actividades recreativas para ellos que puedan ver televisión que puedan hacer tareas que puedan pintar que puedan jugar dentro de la casa crearles como una rutina ¿no? no dejarlo como que bueno vamos a ver qué va a pasar hoy inventarte y ver qué cosas en internet buscar qué cosas puedes hacer si tienes una impresora imprimir cosas para que pinten inventar juegos ¿verdad? actividades que puedan ser correr en la casa saltar jugar ¿cómo afecta la situación a personas con el anotro límite de la personalidad? obviamente pues los trastornos límites de la personalidad tienen una inestabilidad en las emociones ¿no? estos factores estresantes también son desencadenantes para hacer sus acting outs y obviamente tener como una menor tolerancia a la frustración que como es la característica del trastorno de personalidad entonces toleran menos las frustraciones que tenemos todos todas las cosas que nos gustan de relacionarnos con los demás como nos gusta entonces a lo mejor nosotros nos frustramos pero lo toleramos pero pues obviamente al ser una característica del trastorno límite pues obviamente reaccione distinto peleando con la familia o haciendo intentos de suicidio o autolesionándose hola Diego piensa que la ley seca es o no necesaria yo si pienso que es necesaria Diego porque hay personas que pueden controlar su consumo de alcohol hay personas que pueden tener una botellita de vino y tomarse su vino en la cena pero hay personas que no controlan su consumo entonces tú no puedes además de que tengas que lidiar con las situaciones de salud que estamos lidiando exponerte a que alguien alcohólico tenga un accidente se caiga porque se puso torpe o haga una abstinencia al alcohol o se ponga violento con las personas de su familia o en la borrachera se olvide de que no puede salir y salga a hacer algo o sea tú cometes imprudencia y tu juicio crítico se ve nublado muchas veces cuando consumes alcohol de manera excesiva ¿no? y personas y personas que son maltratadoras o violentas y que ahora tienes que vivir con ese maltratador encerrado en la misma casa todo el día pues no es conveniente que haya pues un alcance de alcohol porque tú puedes a lo mejor tomar una cerveza hoy y dejarla otra cerveza y tomártela en una semana pero hay personas que definitivamente no tienen ese control entonces tú también dices bueno yo tengo tragos y mi vecino al lado me invita y le digo ven vete a mi casa que tengo una cerveza para que nos tomemos y realmente eso no contribuye a que nos mantengamos aislados como nos debemos mantener entonces pues en la medida de que haya gente que no se pueda controlar pues es necesario hacerlo para evitar ese tipo de situaciones y tener otros problemas adicionales a los que ya tenemos como estudiantes ¿cómo podemos animar a nuestros padres respecto a la situación? bueno dando la información de manera sencilla apoyándolos diciendo pues que lo que estamos viviendo es pasajero pero es necesario ¿verdad? que todos queremos tener la normalidad de nuestro día pero para poder retomar esa normalidad tenemos que sacrificarnos ahora de nuestra rutina y de las cosas que nos gustan hacer y aprovechar ese tiempo que tienes pues para estar con ellos o sea muchas veces nos quejamos de que no tenemos tiempo para hablar con nuestros papás de que no nos escuchan o sea utilizar ese tiempo de manera positiva que conozcan tus gustos conocer conversar de cosas ver películas juntos escuchar música juntos tener una convivencia como familia que muchas veces no tenemos por estar apurados en el día a día ¿cómo se puede mejorar la higiene del sueño en niños y adolescentes? más si tienen un horario invertido bueno la higiene del sueño de los adolescentes es fatal y eso no lo vas a poder mejorar hasta que pase esa etapa evolutiva el adolescente pasa toda la madrugada despierto chateando viendo televisión y duermen hasta las 1 o 2 de la tarde o sea son dormilones tienen el patrón del sueño invertido y lo único que puedes hacer es esperar que sean maduros y evolucionen en esa etapa o sea realmente es lo que les toca a los adolescentes entonces no es fácil mejorar el patrón del sueño de Dios es así es invertido y es parte de su etapa evolutiva no es tolerar la frustración de que ellos son así es lo que te toca hacer ¿cuáles sean las escalas de estrés que se utilizan? y podemos encontrar artículos o estudios que nos presentó en la charla ok en Medscape si quieres igual ahora a Alexandra y a Ashley les puedo pasar la información para que los revisen ¿no? hay uno que pues salió de los médicos el personal de salud en China y hay otros pues que hablan en la revisión del Lancet si quieres ahora les paso la información para que para que los puedan leer saludos saludos de Bolivia una tía de 79 años que vive sola artrosis avanzada obesidad camina poco ya no se recibe visitas está arrosando el hábito de extrema limpieza y otros comportamientos excesivos como el cuidado contra el COVID-19 se pasa por el teléfono recibiendo y reenviando información falsa y caótica ya se ha hablado con ella pero va tornándose más extremista cada vez ok básicamente digo que limpia excesivamente si es uno que mantiene para entretenerse pues no tiene muchas opciones ¿no? pero básicamente tal vez es como seguirle retroalimentando de que estar enviando esa información que no es correcta o leyendo todo lo que mandan correcto o incorrecto no ayuda a su salud mental ¿no? o sea que que se concentre en leer información que sea positiva que trate de hablar de otra cosa que además la limpia se dedique a hacer algo que no le genere tanta angustia porque la manera que tú limpias y limpias y limpias es porque piensas que todo está sucio en tu casa y que después está contaminada entonces si no también sino también buscar otras actividades que sean relajantes y no estresantes ¿no? que busque un libro para leer que escuche música que haga otro tipo de actividades que no todo lo que haga en el día o todo lo que lea y envíe por el celular sea con respecto a la información y decirle como ponerle un ultimato nosotros le queremos mucho pero ya no queremos recibir nada que tenga que ver con el virus queremos que nos mandes cualquier otra cosa que no sea información o que no tenga nada que ver con la enfermedad saludos desde Paraguay ¿cómo afectaría a los pacientes con síndrome de agorafobia de situación? bueno los pacientes con agorafobia básicamente tienen miedo más que nada a los lugares abiertos a las multitudes a salir solos de la casa y que algo les pase más bien los claustrofóbicos son los que deberían estar un poco más como en peor situación que los agorafóbicos ¿no? por el encierro pues son síntomas que se pueden exacerbar y hay que buscar atención o sea si los síntomas no los puedes controlar con actividad física con ejercicio con respiración y con meditación pues entonces es consultar con un especialista para tratar pues cada diagnóstico en particular con fármacos ¿no? en el caso de que sea necesario ¿qué consejos podemos dar para los adultos mayores que sufren de ansiedad en esta cuarentena? hacer actividades recreativas o sea buscar qué es lo que le gusta es adultos mayores o sea le gusta jugar bingo bueno vamos a imprimir un bingo vamos a jugar bingo en la casa vamos a jugar cartas en la casa vamos a hacerle videollamadas para acompañarlos que hablen con sus amigas enseñarles si no saben a usar la tecnología a usar lo básico del celular para que se entretengan buscarles programas buscarles películas a lo mejor no tienen Netflix pero tú le puedes ayudar y buscar una película que les guste para que se distraigan para que la vean ¿verdad? y nosotros apoyarlos en el caso de que no sean tan tecnológicos y no tengan tantos recursos para entretenerse como tenemos a lo mejor nosotros ¿no? ¿cómo uno puede hacer entrar en razón a personas de la familia de que no deben creer todo lo que ven o que llegue a los grupos de WhatsApp? o sea sí, claro o sea yo pienso que es no cansarnos de decirlos y es como para también esas personas o sea yo simplemente yo estoy en el grupo de mi promoción de la universidad tengo otro grupo de psiquiatras otro grupo del hospital otro grupo de mi promoción de la U y yo simplemente decidí que borraba todo porque los fines de semana no iba a leer absolutamente nada ningún artículo científico ni un estudio ni de la medicina nueva que salió ni de nada y hacer como una higiene de toda esa información y no poder reenviar todo y al principio también reenviaba todo y después dije no, no, no pero uno no puede estar en esto y es detenerse y es como seguir educando a la gente de no sigas mandando eso o sea no es necesario que estés enviando toda la información que llegas ¿no? algún consejo para lidiar con niños y adolescentes que pasan todo el día jugando en un ordenador y que tampoco les gusta actividad física cuando se desigua el tipo de actividades es indiferente claro porque imagínate en el encierro es difícil o sea si hay por ti no te gusta la actividad física hacerlo en cuatro paredes no es tan fácil básicamente igual yo siento que hay que poner un límite ¿no? como autoridad ok después videojuego porque no hay más nada que hacer pero los videojuegos se van a hacer de tal hora a tal hora y luego lo voy a desconectar o voy a quitar el wifi y aquí nos vamos a dedicar en otro momento del día a hacer otra cosa a leer a hacer tareas para no atrasarnos a buscar algo educativo que hacer si no le gusta actividad física y controlarlo bueno aquí se apropó quitas el el enchufle y aquí hasta esta hora se puede jugar y no se puede hacer más nada porque tampoco puedes crear esa anarquía y que ahora todo el mundo puede hacer lo que le da la gana todo el día y cómo vamos a volver a la disciplina cuando en algún momento volvamos a la normalidad entonces va a ser más difícil ¿no? son momentos difíciles para todos pero estar consciente de eso nos ayudaría a asimilar la situación mejor saber que estamos sintiendo y nos viene a superarlo claro drenarlo como no siento me frustra me enojo estoy triste estoy preocupado me angustia o sea hay que decirlo no hay que hacerse el fuerte y también saber que hay gente que va a su ritmo gente que no le provoca hacer nada que no quiere aprender nada nuevo pues también eso hay que respetarlo ¿no? aquí nadie nos va a dar un premio por ser más activos o menos activos durante la cuarentena todos estamos tratando de sobrevivir al encierro y cada quien lo hace de maneras diferentes saludos de Paraguay aquí las actividades universitarias no se cancelaron inclusive las de las carreras como medicina además la mayoría nos concentramos en avanzar los contenidos de manera de enfocarnos al respecto bueno saber que el tiempo va avanzando y que y que si te desenfoca por lo menos tienes que agradecer de que puedes estar concentrado en algo porque más hasta hay gente que no tiene absolutamente nada que hacer en todo el día nosotros o sea estamos dando clases virtuales en la universidad de profesora tanto de la latina como de la UIP yo resistía hacer exámenes virtuales y no me ha tocado más remedio porque esto no se va a resolver tan rápido y no nos podemos atrasar y no puedes desaprovechar el tiempo entonces enfocarte en que esto es pasajero en que no puedes quedarte encerrado llorando preocupada por un virus porque cuando salgas en tres meses o en dos meses pasó el cuatrimestre y desaprovechaste lo que podías aprender en ese momento en la universidad o sea el tiempo en la universidad es valioso lo que tú aprendes en un cuatrimestre si no lo aprovechas en ese momento no vuelve para atrás o sea tienes que quitarte la idea de que estás en una cuarentena y que tienes que aprender de todas formas aunque no sea el método tradicional y enfocarte en que lo que estás aprendiendo ahorita aunque sea atípico te va a servir para después algún consejo para nosotros los venezolanos que aunado a la cuarentena nos quitan electricidad hasta 10 horas al día wow difícil porque también hay muchas cosas que uno puede hacer para entretenerse como virtualmente hacer clases hacer ejercicios pero tal vez a las horas que te quitan la electricidad tener como volver a lo tradicional o ya tener descargas tener todas tus cosas cargas tu celular cargado para que te dure tu computadora cargada con libros que puedas utilizar escuchar música volver a los libros tradicionales tener descargada a una rutina de ejercicio que puedas hacer en los momentos en los que no hay luz aprovechar para limpiar para ordenar en el momento que no puedas utilizar la electricidad que es como mucho más difícil son varias cosas difíciles que le están pasando a ustedes a la vez las modalidades prácticas nada más se cancelaron pero las teóricas continúan en modalidad virtual y eso nos preocupa claro a mí también me preocupa porque psiquiatría es una materia que si no das la rotación clínica no la vas a volver a ver aquí no hay psiquiatría 2 o sea o rota psiquiatría o rota psiquiatría no lo ves más nunca y es una especialidad básica a mí también me preocupa pero bueno nos tocará esperar ver cuando todo se resuelva de qué manera se puede proponer que que se retomen las rotaciones para que no tengan la pérdida de esa experiencia porque definitivamente que poner videos o simulaciones no reemplaza en lo absoluto una rotación clínica Alexandra cree que dentro de todos los efectos de la cuarentena tenga algún efecto positivo por ejemplo ahora que mencionó los casos de agorafobia o tal vez un paciente de cualquier otra enfermedad mental que ahora está más acompañado si le solicita a los familiares asegurarse que esté tomando sus medicamentos de manera adecuada seguro seguro que no todo sí, listo Ashley esta es la última pregunta ok yo pienso que si va a tener algo positivo o sea que puedes convivir con tu paciente que puedas estar al cuidado de él que puedas supervisar sus medicamentos cuando antes dejabas al paciente solo sin supervisar la medicina ahora estás allí para supervisar la adherencia entenderlo mejor yo pienso que no todo el efecto va a ser negativo para los pacientes probablemente van a estar más acompañados y con más adherencia a su tratamiento para evitar enfermas y tener recaídas y pienso que también pues para todos va a ser positivo yo pienso que independientemente de que estemos incómodos y que no sea una situación ideal todos vamos a estar distintos de esto y bueno tendremos que sacar lo positivo de lo bueno y ser resilientes de nada terminamos entonces Ashley y darle de nuevo las gracias por apoyarnos en esta docencia de nada la orden chicos recuerden llenar la asistencia por favor la voy a mandar de nuevo y ya gracias por asistir ok chao gracias muchas gracias doctora ok bye muchas gracias doctora bye mucho gusto chao chao